Hoy en mi cocina les voy a enseñar a preparar el delicioso y suculento arroz chaufa de pollo. Esta receta chicos es muy versátil, lo puedes preparar con carne de res, carne de cerdo, langostinos o el marisco de tu elección. Y si eres vegetariano, pues puedes usar tofu o carne de soya y reemplazarlo que igual te va a salir buenazo. Ahora sí, acompáñenme a esta receta. Los ingredientes para hacer el arroz chaufa son sencillos. Aquí yo tengo una pechuga de pollo que luego les voy a enseñar cómo lo voy a cortar yo. También tengo aquí el arroz ya preparado, ya listo, porque necesitamos que el arroz esté frío para que nos salga un arroz chaufa súper graneado. También aquí tengo la salsa de soya, un poco de jengibre o kion, que les voy a enseñar cómo yo hago el extracto de kion para darle más sabor. Tengo un toque de aceite de ajonjolí, también tengo aquí la sal. Vamos a usar pasta de ajo, cebolla china, canela china y otros ingredientes. Recuerden chicos que las recetas exactas están al final del video. Ahora sí, vamos a hacer esta deliciosa receta. Vamos a empezar cortando nuestra pechuga de pollo en tiras largas. Luego vamos a empezar a cortar en cubitos de aproximadamente 2 a 3 centímetros. Luego de terminar de cortar el pollo, vamos a agregarlo en un bol para colocarle un poco de pasta de ajo. Esto le va a dar un aroma muy delicioso al pollo. También un toque de sal y le vamos a agregar aquí la pimienta negra o pimienta blanca. Es gusto de cada uno. Vamos a mezclar muy bien y vamos a agregarle el sillao o la salsa de soya para darle más color a nuestro pollo. Mezclamos y vamos a agregarle un poco de canela china para darle ese toque oriental. Ahora sí, mezclamos y lo vamos a dejar macerar por alrededor de unos 10 minutos en la refrigeradora. Ahora chicos, les voy a enseñar un tip que yo hago siempre cuando cocino platos chinos o platos chifa. Voy a empezar a rallar el jengibre o el kion en mi ralladora completamente. Una vez que tengamos todo el jengibre rallado, vamos a agarrarlo y vamos a exprimirlo en cualquier bol que ustedes tengan. Yo hago esto de aquí porque no quiero tener trozos de jengibre en mi plato. Simplemente quiero el aroma, el extracto, ya que le da muchísimo sabor de esta manera. Ahora sí, vamos a continuar con la otra preparación. Para hacer el arroz chaufa, también vamos a usar la cebolla china. Ustedes saben que usamos la parte verde y la parte blanca. La parte blanca va a ser para darle ese perfume y hacer un aderezo antes de colocar nuestro arroz. Y con la otra parte que sobra de la cebolla china, ustedes pueden guardarlo o usarlo para hacer platos como tallarines chinos o otras cosas. Una vez picado nuestra cebolla china, vamos a reservarlo y vamos a hacer la tortilla de huevos. Vamos a colocar dos huevos en el bol y luego lo vamos a aromatizar con un poco de aceite de ajonjolí y el zumo de jengibre. Recuerden chicos que yo dejo el recetario escrito con las cantidades al final del video. Agregamos un poco de sal y batimos. Ahora vamos a llevar a freír nuestra tortilla. Colocamos un poco de aceite en la sartén y vamos a freír toda la tortilla. Una vez listo, vamos a dejarlo enfriar completamente y luego le vamos a cortar en cubitos o tiras como les voy a enseñar a continuación. Y esas dos son las opciones que yo les doy para que ustedes puedan decorar muy bonito su arroz chaufa. Ahora sí, vamos a la preparación de este riquísimo plato. En una sartén bien caliente vamos a colocar aceite y vamos a añadir nuestros trozos de pollo que ya están aderezados. Vamos a cocinarlos por alrededor de unos 4 minutitos. Va a depender mucho, como siempre les digo en mis videos, del grosor que ustedes le están dando a la pechuga de pollo. Empezamos a dar vuelta al pollo para que se cocine en ambas partes. Y para las personas que no tienen wok o están haciéndolo como yo en una cocina de casa donde no hay un fuego alto, les voy a enseñar un truco para que puedan ahumar ustedes este plato delicioso. Vamos a colocarle un poquitito de pisco por alrededor, si no tienen pisco puede ser ron. Inclinamos un poco la sartén y miren, salió el fuego. Ahora ustedes pueden empezar a ahumar el pollo. También pueden hacer lo mismo con las carnes que deseen, ya sea el langostino o también quieren darle un poco de sabor a la carne de res. Y también pueden usar esta técnica para hacer el delicioso lomo saltado, que también esa receta ya la encuentran en mi canal. Ahora sí, reservamos el pollo y vamos a preparar el aderezo. En la misma sartén donde hemos frito el pollo, vamos a hacer nuestro aderezo de cebolla china y también ajo en pasta. Agregamos el ajo en pasta y vamos a dejarlo cocinar por alrededor de unos 2 a 3 minutos a fuego bajo. Ahora sí, vamos a agregar el arroz. Este arroz está completamente frío para que pueda despegarse muy bien y el arroz le quede súper graneado y suelto al servir el arroz chaufa. Si también les quedan trozos grandes de arroz, con la ayuda de un cucharón pueden aplastarlo un poquito y se va a desprender. Ahora para darle color le voy a agregar la mezcla de salsa de soya y salsa de ostión. Mezclamos muy bien el arroz con la salsa de soya y ostión para que pinte muy bien. Ahora sí chicos, si ustedes tienen fuego alto o un wok, pues les recomiendo que empiecen a saltear para que tenga ese toque ahumado. También aquí le vamos a agregar el zumo de jengibre. Esto le va a dar un aroma delicioso. Vamos a colocarle un toquecito de la canela china o también conocido como polvo de cinco sabores para darle ese toque oriental. También agregamos un toquecito de azúcar. Algunas personas usan el glutomato monosódico o el ajinomoto. También está permitido. Eso depende ya de los gustos de cada uno. Y para finalizar vamos a agregar la tortilla de huevo. También vamos a agregarle el pollo que va a botar unos juguitos en el plato. También agréguenlo. Eso le va a dar más sabor al arroz. Y vamos a agregarle también la cebolla china parte verde picada. Y para darle un toque más de sabor vamos a agregarle unas gotitas de aceite de ajonjolí. Ahora sí, mezclamos todo muy bien y está listo para servir. Recuerden que pueden acompañar este rico arroz chaufa de pollo con un poco de guantanes fritos, la salsa de tamarindo o también los tallarines saltados que también encuentran esa receta en mi canal. También está la receta de cómo hacer guantanes, cómo hacer la salsa de tamarindo y otras delicias como el pollo con piña, el pollo chihaukai, tipakai y más. Buen provecho y espero que se animen a preparar esta receta que está buenazo. Cuídense. Chao. Chao.